¿Qué es el vínculo entre la trata de personas? El vínculo entre la trata de personas, que es un fenómeno que va increciendo junto con el desplazamiento forzado, que según cifras del último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, el informe se llama Tendencias Globales del 2020, hemos llegado a 82.4 millones de personas desplazadas de manera forzada y este dato incluye a 26 millones de personas que son refugiadas y de esa cifra un 48% son menores de edad. Entonces estamos hablando de un fenómeno que está entrelazado con la trata de personas por la vulnerabilidad y la situación de riesgo en situaciones extremas en las que se encuentran personas que se han visto forzadas a salir de sus países. La trata de personas ocurre también sin traspasar fronteras. Aquí, a nuestro lado, muy lamentablemente, hemos oído durante el curso muchos ejemplos, casos, situaciones que se han dado y que se dan día a día dentro de nuestro país en España. Están afectando más y más a los niños, a las niñas y a mujeres. Y en el caso de explotación sexual, representa el 50% de la trata de personas a nivel global y, en este sentido, 65% son mujeres. Entonces sigue siendo la mayoría, pero como nos establece este informe que es de UNODC, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, esta cifra es principalmente de mujeres, como decía, pero esto no quita que haya un 35% de trata de personas afectando a hombres y a niños, pero normalmente se ve más en la explotación por motivos laborales, si bien también sexuales o por otros motivos de trata. Y para luchar contra estos fenómenos es absolutamente necesario un abordaje integral. Integral desde la parte de la prevención, desde la parte de la identificación y obviamente de la respuesta. La respuesta no la puede dar una sola entidad o solamente las autoridades o solamente un organismo de Naciones Unidas o solamente una ONG o una universidad, la academia. Todos contamos en este trabajo y es importantísimo que también la sociedad entienda que esto está ocurriendo, que esto puede ocurrir en la casa de al lado, en el colegio, que esto puede ocurrir a nuestro alrededor y entonces tenemos que tener los ojos abiertos.